Vida Urbana presenta El segundo festival internacional de hip hop en español New York 2014 Esta vez presentándote a De México, Heptos 1 De Colombia, laberinto en las calles De Ecuador, rima roja en Venus De México, Audrey Funk De Venezuela, Benic Fernández De Puerto Rico y el Bronx Enemigo Guevara Nacido y criado en el Bronx Del Bronx, bestia BX De Colombia, Mary Helen De Venezuela, en las tornamesas BX Enigma Habitados especiales, exóticos El Cobra, Reyes del Bajo Mundo Bicolo, la lengua de mi barrio Santos Party House 96 Lafayette Street Manhattan, New York Trenes 6 JMR Estación Canal Street Puertas abren a las 10 pm Preventa 15 Día del evento en puerta 20 Y gracias al apoyo publicitario de Rap Silvio Código Radio Rap 76 Sonido Canemático Showbiz La Nueva Alternativa Rap Latino La Nueva Granada Black Point Iguala Introduce Rap Mexicano Y al patrocinio de Original Joker Brand Bale Car Service Gracias por apoyar el rap en español Contamos con tu presencia No falte